Nos vamos al Mundial de Rusia 2018 con Telepacífico Noticias. En la jugada con Dinas, rumbo a Rusia 2018, Estación Girona en la Liga Española de Fútbol, una de las más importantes del universo en esta actividad deportiva. Con Johan Andrés Mojica Palacios Caleño, jugador ya convocado por José Néstor Pekerman. Gracias Dinas por la invitación y feliz por el momento que estamos pasando como club y en lo individual en una muy buena senda de partidos, de continuidad y de rendimiento a un nivel bastante alto. ¿Ganaste mucho protagonismo en España y en Europa con el ascenso de un Girona que te tiene como un jugador fundamental y titular? Futbolísticamente he crecido en muchos factores y eso me ha hecho sentir y ser un jugador más maduro y eso le ha dado muchísima confianza al equipo, en especial al cuerpo técnico. Y también un año extraordinario, temporada extraordinaria con llamada de José Néstor Pekerman en donde marcaste el gol e hiciste asistencia. Sí, feliz por esa convocatoria que tuve, la participación que tuve en la selección y esperemos que se pueda dar para ahora en marzo. Johan Andrés Mojica Palacios Caleño para Mejores Señas en el camino a Rusia 2018 en la jugada con Dinas, en Telepacífico Noticias.